Cuenta la historia que el siglo XI fue el apogeo de la fe cristiana, donde la ilusión de una Europa unificada bajo la autoridad papal parecía ser una realidad palpable. Pero esa época gloriosa se empañó cuando los turcos abrazaron el Islam y se opusieron a toda fe distinta de la suya. Con el objetivo de eliminar a sus adversarios religiosos, atacaron el Imperio de Oriente y se apoderaron de Asia Menor. Los peregrinajes a Tierra Santa fueron prohibidos y el odio se hizo evidente entre los musulmanes y cristianos. Los reyes cristianos estaban muy al tanto de que estas nuevas religiones estaban atacando y querían invadir sus territorios, así que también era una cuestión política. Los poderes occidentales querían mantener sus dominios intactos y tenían dos objetivos muy claros. Frenar una incursión islámica en los reinos cristianos y recuperar Jerusalén, que estaba ocupada bajo el dominio musulmán desde el siglo VII. Devolver Jerusalén a manos cristianas tenía un factor psicológico y más aún, un aspecto religioso. La región donde transcurrieron las escenas bíblicas asociadas a tres de las religiones más importantes, judíos, cristianos y musulmanes, era la llamada Tierra Santa, lugar donde también estaba la ciudad más importante, Jerusalén, conocida también como la Ciudad Santa, la cual era principal objetivo de los enfrentamientos. Fue un 27 de noviembre del año 1095 cuando el Papa Urbano II proclamó la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont, en Francia. Con el objetivo de erradicar a los infieles musulmanes de Tierra Santa, enarbolando una bandera blanca que mostraba como símbolo una cruz roja, se inició la Guerra Santa. Europa se había convertido en un campo de batalla incesante, con conflictos y guerras infinitas. Llevar la guerra a los infieles era una contienda digna de llevarse a cabo. Así lo proclamó el propio Papa Urbano II en una indulgencia plenaria, la primera de este tipo, en favor de todos aquellos que combatieran al pagano. Para el hombre medieval muy temeroso de las llamas del infierno y el purgatorio, esta indulgencia fue un motivo poderoso para unirse a la cruzada. Se formó un poderosísimo ejército entre caballeros, lacayos, ricos, pobres e incluso saqueadores, a los cuales por participar en la cruzada se le perdonaría sus castigos y deudas. En el año 1099, el ejército cruzado llegó a las puertas de Jerusalén. La batalla originó un baño tremendo de sangre. Mataron a todo el mundo sin piedad, musulmanes, judíos, cristianos y muchos de los prisioneros fueron decapitados. Muchas de las crónicas de la época relatan que los soldados que sobrevivieron a la batalla llegaban a Jerusalén con sangre hasta la altura de los tobillos. Las guerras que se sucedieron en las cruzadas tuvieron repercusiones tan grandes que cambiaron definitivamente las relaciones entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Con Jerusalén firmemente en manos cristianas, los peregrinos acudían en masa oriente. Pero esos viajes estaban lejos de ser seguros, independientemente de quién gobernase la ciudad. Por fuera estaba desprotegida, había vandalismo, era un lugar peligroso y sin ley. En total hubo ocho cruzadas entre los siglos XI y XIV. Pero fue en la primera cruzada cuando surgió un grupo de poderosos caballeros que velaron por la seguridad del nuevo reino de Jerusalén y protegieron a los peregrinos que acudían a los santos lugares. Se les conoció como los caballeros de la orden del templo.